... Vamos a hacer una clínica de hockey social para todas las chicas y los chicos que se acercaron a acompañarnos así que estamos muy contentos de hacer una más de las actividades que hacemos en todo el país hoy nos toca San Fernando, en nuestro municipio, acompañándolo a Mati a mi me toca estar en dos lados, en dos lados que lo hago con mucha pasión y que amo que uno es la alta competencia, como decís vos, de haber estado en Toronto representando a la Argentina con el seleccionado, con los Leones y la otra parte, estar con el deporte social, hoy con los chicos, con los compañeros así que disfruto mucho tanto uno como el otro y la verdad que el hockey es un deporte que es muy lindo y está bueno que al menos en San Fernando, y yo que soy de San Fernando de toda la vida poder transmitirles mis experiencias y poder enseñarles un poco lo que es la parte técnica y todo lo que representa el hockey, lo que represento en mi vida tratar de transmitírselo a los chicos y tratar de dar la posibilidad de que se acerquen al hockey bueno, nada, el Chapa hoy tuve la posibilidad de traer materiales, palos y bochas que también es muy difícil conseguirlos a veces, así que está bueno, espero que lo disfruten y bueno, que tengamos más eventos de este tipo y generalmente se da la base, más que nada, sobre todo como agarrar el palo algo que no sea peligroso para ellos, para poder practicarlo en su casa y jugar con sus amiguitos nada, tienen la posibilidad de llevarse la bocha a la casa también para practicar así que está buenísimo, hacemos cosas muy básicas, pero bueno, es el comienzo de la inclusión en el hockey juego hace casi 4 años, jugaba en realidad de chiquita en el colegio y empecé a notar que me empezó a gustar bastante y desde ahí lo tomé como un deporte mío y me fui a buscar equipos empecé jugando en mi rey de hockey y desde ahí estoy jugando ahí tener a personas que saben y que están en la selección que representan a nuestro país es algo mucho más importante todavía ¡Gracias!